Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento Que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo 10, 4 de la mañana Bueno, bienvenidos en bendiciones A superar una luz de esperanza Gracias a Dios por esa bendición Que me da de estar aquí un día más Como siempre acompañado De Gilder El Carrillo Gracias a Dios por esa bendición De verdad en los controles Y todo, todo siempre Bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo Siempre, primero que todo Y recordándole siempre Que hay una luz de esperanza Para todos En el nombre poderoso de Jesús Quien les habla Jesús Rodríguez Productor Nacional Independiente 24.967 Sí Señor Bajo la dirección De nuestro hermano Ramón Roque En el nombre de Jesús Todo, todo, todo Como ya lo dije Una bendición de Dios Bueno, hoy tendremos Un programa maravilloso Esperando la bendición De mis hermanos Que ya vienen por ahí De la Fundación Ya le vamos a decir Cómo se llama la Fundación Sí Señor En el nombre de Jesús Pero vamos a escuchar Un tema maravilloso por allí Para entrar ya Que ya llegaron mis hermanos Estoy de verdad contento En el nombre de Jesús Porque ya llegaron mis hermanos Diez, cinco de la mañana Vamos a escuchar Un tema hermosísimo De parte de Gilder Carrillo Y ya regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo un nuevo amor Bueno, bienvenido mi hermano, bienvenido mi hermano Pellicer En el nombre poderoso de Jesús Como ya le había dicho Bueno, miembro y principal Creo que es el presidente de FENASEC Federación de Centros de Rehabilitación de Venezuela Sí, señor, en el nombre de Jesús Pero una misión que tiene FENASEC De los Centros de Rehabilitaciones Cristianos Evangelicos de Venezuela Imagínense ustedes Un frente constituyente, legítimo, consolidado, comunificado evangelista Sí, señor, en el nombre de Jesús Para llevar ese mensaje de amor, de esperanza A las cárceles Sí, señor Personas que han pasado problemas difíciles Y que ahora, bueno Como sabemos también Abarcan nuestros hijos, nuestra familia Nuestros seres queridos Y muchas veces Queremos hacer, bueno Cosas para Para fingir Y para pensar Para hacer creer Que no estamos pasando por eso Pero eso está de verdad Abarcando familia Está tocando hogares Y es una cosa que de verdad Está destruyendo matrimonios Que está destruyendo hogares Que está destruyendo familias Que está llevando Y es una de las misiones del enemigo Del momento en que la droga Fue Fue, bueno Fue hecha por el hombre Es el enemigo El principal creador de todo Porque lo que vemos en este mundo Hermano Pellicer Son cosas Nosotros que hemos conocido la cárcel Que conocemos cárceles Que conocemos Cómo se maneja ese mundo Y vemos que Que la cárcel Un refugio para muchos Y que ahora La droga Está llenándose Se está llevando Por cualquier lugar De este mundo Me alegro de verdad En el nombre de Cristo Que suele tener A mi hermano Pellicer Esto fue Sí señor Nos departamos 105.5 Y también por Perlavisión Radiotv.com Todas aquellas personas Que nos quieran También ver por allí En el nombre de Jesús Pueden sintonizar También por internet Perlavisiónradiotv.com Es una bendición Que tenemos ahora En el nombre de Jesús Y un sueño Hecho mi hermano Hace mucho tiempo Sí señor Lo hablamos Lo hablamos Hace mucho tiempo Con mi hermano Pellicer Sobre la creación Sobre la creación de Fenacer Bueno No la conocíamos Ayer justamente Mi hermano Conversé con un muchacho Con Nelson Un hermano Quien está escuchando El programa Y me dijo Que ya existe La federación De centros Ante todo Muy buenos días A todos los radioescuchas De esta prestigiosa emisora Neoespartana 105 FM De veras que nos sentimos Verdaderamente Considerados Tomados en cuenta Al nosotros Tocar esta prestigiosa emisora Y a mi hermano En especial Rocky Que nos hizo Esa gran invitación A la agrupación De Fenacer La federación nacional De centros De rehabilitaciones Cristianos evangélicos De Venezuela En esta oportunidad Me acompaña Narvis Graciela Rodríguez de Vargas De hecho Mi esposa Y Hay otros Grandes Varones Que están Formando Esta Federación nacional De centros De rehabilitación Y seguramente Dios sabe Llevar el control De todas las cosas Mañana No somos Un grupo Constituyente Dentro de una acta Constitutiva Sino Esperamos ser Verdaderamente Una nación grande También Trabajando A beneficio De esta federación Entonces Mi hermano Rocky Muchas gracias Por todo este espacio Que nos estás dando La oportunidad Esta inversión Que se está haciendo Aquí en esta En esta mañana Es una gran inversión Esto verdaderamente Precio no tiene Sí señor Bueno y hermano Hablando sobre todo Sobre el centro De rehabilitación Bastante que nosotros Lo conversamos Hace mucho tiempo Por allí está Mi hermano También Mi hermano Que de repente Se comunica con nosotros Hermano Alexander Presidente de la fundación Amor por Venezuela Se comenzó a trabajar En aquellos años En un lugarcito En Ciudad Cartón Un lugarcito allí Sí Fueron muchos los años Muchos los años Verdaderamente Este Reuniones Conversaciones Perseverando ahí Este Este Con las cosas Excelsa Con las cosas divinas Y claro que sí Alexander es un hermano También que tiene A tal frente Del centro De rehabilitación Amor por Venezuela Sí señor Este Donde Muchas personas Que han caído En En Lo vil Y lo menospreciado Este Que no le ha dado Verdaderamente Un calor humano Cualquier persona Él no ha sido Tampoco cualquier persona Sino Una persona Verdaderamente Que Él Le ha placido Dios Usarlo para Darle cobijo Y aliento Espiritual A A muchas personas Caídas Bueno Recordemos siempre Y un llamado A todas aquellas personas Que andan por allí En los autobuses Porque he sido Parte de Amor por Venezuela Y soy parte De Amor por Venezuela En el nombre de Jesús Andan con unos potes Andan con Eh Tienen que tener El carnet De Amor por Venezuela Recuerden A todas las personas Que puedan Muchas personas Que escuchan Este programa Tienen que tener El carnet De Amor por Venezuela Porque No por Por nada malo Sino porque Es algo Que de verdad Se tiene que hacer En el nombre de Jesús Como muchas fundaciones Vemos por allí Gente recogiendo Con unos peroles Recogiendo con unas latas Recogiendo para fundaciones Pero lamentablemente Tengo que decirlo No existen Más fundaciones aquí Sino simplemente Amor por Venezuela Que es gratuita Una fundación Donde la gente Lleva a sus enfermos Porque Espiritualmente Tenemos que decirlo Hay una enfermedad Pero también Es espiritual Lo que la gente Está pasando Porque esas cosas Son espirituales Los llevan Y no tienen que pagar Total nada No tienen que pagar nada Solamente Llevarlo hermano Más nada Si También está En la actualidad Hay hermano César Ventancur Pastor cristiano evangélico En Juan Griego En Altagracia Él también está Al frente De un centro De rehabilitación Y ciertamente Hay una situación Verdad Realmente penosa Vergonzosa Vergonzosa Lamentable Y triste Que estos Centros Han estado Verdad Sosteniendo De una manera Difícil Y se ha visto Verdad Personas Con potes Verdad Buscando Recursos Económicos Para poder Verdad Cubrir Los gastos Que se requieren Allá adentro El primer Es el gasto De alimentación Pero Precisamente Por eso es que Están haciendo FENACER La Federación Nacional De Centros de Rehabilitación Cristianos Evangélicos De Venezuela Donde Tenemos un gran Objetivo Y es realizar Verdaderamente Aquí en La isla de Margarita El estado Nueva Esparta Realizar por acá La primera cumbre Nacional De los centros De rehabilitaciones Dios verdaderamente Nos tiene a nosotros Verdaderamente Representantes legal Somos los representantes Legal De todos los cristianos Evangélicos De Venezuela Representantes legal Aquí en la tierra Y tenemos un padre Todopoderoso Tenemos un padre Dueño De toda la tierra Y no nos puso Verdaderamente A andar en la indigencia A andar pidiendo Limosna A andar pidiendo A divas A ver quién me puede Ayudar para ayudar Entonces tenemos Que tener Una 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 misión Una visión Un objetivo general Y un objetivo específico Al cual nosotros Verdaderamente Seamos lo que Le tengamos que dar Y una de las cosas Que le tenemos que dar Al capitalista Y una cosa Que tenemos que darle A todas las personas Verdaderamente Con un poder adquisitivo Es darle Verdaderamente Conciencia De poder ayudar Eso en primer lugar Y eso no lo podemos Hacer con nuestras manos Eso lo podemos hacer Verdaderamente Desenfundando una espada Y sembrándole Valores Valores espirituales Si mi hermano Lo que pasa es que Ve Muchos centros De rehabilitaciones Han fracasado Por lo siguiente Han fracasado Porque simplemente Llevan Tratan de curar A las personas Tratan de sanar A las personas Por la parte médica Por la parte psicológica Pero Se olvidan De lo más importante Que tiene que tener El centro de rehabilitación Que es la palabra de Dios Como tú lo dijiste La espada Si señor En el nombre de Jesús Damos gracias al señor Porque cuando llegas A un centro de rehabilitación Cristiano Hay algo diferente Hay algo diferente Tú sientes en el centro de rehabilitación Que no solamente Vas a sanar tu vida Sino vas a salvar tu vida En el nombre de Jesús Sana tu alma Salvas tu alma En el nombre de Jesús Hay una diferencia De llegar a un centro de rehabilitación Donde tú vas a tratar De sanarte Y tú vas a tratar De salir De ese vínculo Que tienes con la droga Con el alcohol Cuando en un centro de rehabilitación Cristiana Además de recibir Ese amor Y esa esperanza Que tienes con tu familia Sales hecho un hombre de Dios En el nombre de Jesús Mi hermano Amén Amén Sí Ciertamente Se ha hablado En los últimos 13, 14, 15, 16 años En Venezuela Y fuera de Venezuela Se habla de una revolución social No estoy aquí Veramente para oponerme A la política Ciertamente se ha hablado De una revolución social Pero también tenemos que hablar Algo más alto De aquella revolución social Una revolución de conciencia Y la revolución de conciencia Va tanto para los cristianos Los que hemos creído En la palabra Pero también para los no cristianos Hacer una revolución De conciencia No la vamos a hacer Verdadmente Imponiéndole normas Reglamentos Leyes Hay mucho la palabra Y hay un énfasis Hay una luz de esperanza Hay una luz de esperanza para ti Cuando tú pienses Que todo se ha acabado En tu vida Cuando pienses Que todo se ha acabado En tu familia Cuando pienses Que tu matrimonio Se va a destruir Hay una luz de esperanza Y ese es Cristo Por eso quiero regalarle Este tema De Marcela Gándara Un largo viaje Sí señor En el nombre de Jesús Escuchamos este tema Hermosísimo Y ya retornamos Con una luz de esperanza Por 105.5 La Nueva Espartana Y recuerden También pueden escucharlo Y vernos también Aquí en vivo En nosotros Sí señor Por perlavisionradiotv.com Y ahora Aquellas personas también Que lleguen a su casa Pueden verlo también Después de este programa Pueden verlo por diferido En su casa Sentado A la hora que quieran En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios 10, 20 de la mañana Bueno continuamos Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles De inseguridad Los que crucé Fueron muchos días De tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora He llegado Aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor Y dentro de sus planes Me encontrará Fueron muchas veces Fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días De tanto duda Pero al fin llegué Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora Que para esta hora He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi En sus propósitos En sus propósitos Para esta hora Para esta hora He llegado Aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Me encontré Ha sido largo El viaje Pero al fin Bien Él murió Jesús Para el tercer día Ahora vive Aleluya Yo no sé si a ustedes Recuerdan esa melodía Mi nuevo amor Mi nuevo amor Tu amor Jesús Jesús 10.24 de la mañana Continuando con el programa Una luz de esperanza Y bueno Este programa también Tenemos que decirlo Como nosotros Agradeciendo al Señor Siempre Porque este programa Se llama Una luz de esperanza Y agradecido A los bendecidos En el nombre de Jesús Como lo son La Fundación Social Santiago Mariño Una luz de esperanza Asociada con la Fundación Social Santiago Mariño Hermanos Esto es una bendición de Dios Porque la Fundación Social Santiago Mariño Tiene para ustedes Los programas sociales Escuchen esto Eres especial Nací contigo Estoy a tu lado Logramos sonreír Siempre contigo Tú cuentas conmigo Y mi primer apoyo En el nombre de Jesús Pero que pasa con esto Que hay personas por allí Por ejemplo Que tienen Eres especial Beca para madres Con niños especiales Esto es de Dios Porque la Presidenta De la Fundación Social Santiago Mariño Es una hija de Dios La doctora Leyni Mara Verde Díaz La esposa del alcalde Es una hija de Dios En el nombre de Jesús Y su familia Y su familia está protegida Y cubierta por la sangre De Cristo En una esperanza de fe Que todos van a ser traídos A los pies del Señor El alcalde Alfredo Díaz Sus hijos Sus hermanos Porque tenemos la esperanza Igual que la tengo yo En mi casa Igual que la tengo yo Con mi esposa Con mis hijos Con toda mi familia En el nombre de Jesús Nací contigo Lo que es control y prep Hiponatar Donación de canastillas embarazadas Aquellas muchachas Que están embarazadas O aquellas personas Que están embarazadas Aquellas mujeres Que ya están a punto De dar a luz Bueno tienen que entregar El último eco Una copia de la cédula Y nosotros le damos Una canastilla Nosotros porque soy parte De la Fundación En el nombre de Jesús Estoy a tu lado Beca para adultos mayores De 60 años Escucha esto primero hermano Para que vea Que FENACER Va a ser parte también De la Fundación Social Santiago Mariño Logramos sonreír Donación de prótesis dentales Para todas las personas Sin excepción En el nombre de Jesús Declaramos que todos Todos en el nombre de Jesús Van a ser parte De la Fundación Santiago Mariño Aquellas personas Que no pueden reírle a la vida Sonreírle a la vida Porque necesitan una prótesis Necesitan sus dientes Están malos Lo que sea Van a la Fundación Y nosotros lo tratamos En el nombre de Jesús Con cariño y con amor Siempre contigo Si señor En el nombre de Jesús Donación de equipos Ortopédicos Sillas de ruedas Bastones Andaderas Los que necesiten En el nombre de Jesús La Fundación Social Santiago Mariño Tu cuentas conmigo Dirigido a jóvenes Entre 18 y 45 Con discapacidad Ayudas Se le entrega Una ayuda mensual Se le da lo que necesiten Sus medicamentos Sus pañales Imagínense Todo donde ha llegado La mano de Dios Desde que la doctora Leni Malaverde Díaz Se casó con el alcalde Alfredo Díaz En el nombre de Jesús Mi primer apoyo Entrega ayuda Para emprendedores Del municipio Aquellas personas Que tengan un negocio Que quieran comenzar Una esperanza Que quieran salir adelante Y luchar en el nombre de Jesús Ahí está su primer apoyo Gracias a Dios Por esa bendición Que me da Pero a regreso Día 27 de la mañana Tenemos que cumplir compromisos comerciales Pero ya regresamos Con una luz de esperanza Y mi hermano Pellicer De Federación Nacional De Centros de Rehabilitación Cristiano De Venezuela En el nombre de Jesús Felicitada Frigorífico El Castillo de la Carne Líder En carnes de primera Al mayor y de tal Lo tiene Todo Para sus parrillas Y cortes especiales A su gusto Además Pollos fresquitos Milanesas de pollo Víveres Y charcutería En general Frigorífico El Castillo de la Carne Abierto desde las Nueve y medio de la mañana Hasta las Siete y veinte De la noche Ahora con Nueva administración Para su mejor Atención Estamos en el Centro Comercial Las Villas De la Avenida Juan Bautista Arius Mendi Inversiones Román Compañía Anónima Allí usted encontrará Todo en materiales Para la construcción Bloque Pego Cal Grafiado Cabillas Y todo tipo de tubos Cerchas Tanques Y pinturas Y también contamos Con una amplia variedad De artículos De ferretería Atendida por su propia dueña Leslie Romero Y con una atención Esmerada De todos sus empleados Los esperamos En la calle principal De Pedregales Cruce con Bellavista Teléfono 0416 696 6655 Por años Por años Las flores Se han regalado Como símbolo De amor y cariño Pero Y si lo haces Diferente Sea original Y regala Los más bellos Arreglos frutales ¿Qué tal si obsequias Un corazón De fresa Cubierta con chocolate Y delicioso topping? Lúcete Con sabores Playa El Ángel Ideal para obsequiar En ese momento especial Visítanos En el centro comercial Garden Plaza Detrás del bodegón Urbanización Playa El Ángel Buen estas creaciones En Instagram Sabores Playa El Ángel Permítenos ser tu cupido Con servicio a domicilio Llámanos Al 0295 262 0108 Regala sentimientos Con sabores Playa El Ángel Comercial Crises Y Achípano La parada ideal Para refrescarse Donde le tenemos Todo en charcutería Fibres en general Delicateces Y algo más Le tenemos Su bombona de gas Y no puede faltar El carbón Y para tu rumba Le tenemos Refrescos Jugo, hielo Agua potable Chuchería Cabas Todo para su refrigerio Nacionales E importados Ah También le tenemos TVCon Donde usted puede Retirar su dinero O depositarlo Estamos ubicados En la calle Bolívar Con San Antonio Atendido por su propietario Arregen y Gómez Comercial Brisas Y Achípano La parada ideal Para refrescarse Vamos todos A nuestro restaurante La estación del sabor Donde vamos a degustar Unos ricos Y deliciosos menú Pollo horneado Pollo frito Carne asada Asado negro Mmm Que rico Por solo 190 bolívares Y para refrescarnos Le tenemos Jugos, aguas, refrescos Y las espumosas Poderosa Estamos abiertos De lunes a domingo De 10 de la mañana Hasta las 7 de la noche Estamos ubicados En la 4 de mayo Frente al centro comercial Real Atendido por su propietario Yamil Bernotti Y el chino Llame ya al 264-9021 La estación del sabor restaurante La original de la 4 de mayo Suspen compañía anónima Allí usted encontrará Todo tipo de ballestas Tren delantero Rótulas Muñones Terminales Abrazaderas O grafas Espirales Bujes de meseta Puntas de eje Y barras de dirección A la vez Restauramos Bujes de meseta Y soporte de motor Y cajas Somos Suspen compañía anónima La tienda líder En suspensión Con la atención De Héctor Sedeño Nos esperamos En el centro comercial AVI Estación de servicio Punta Galera Local número 8 Juan Griego Rico Pollo El más sabroso Y familiar En la isla de Margarita Rico Pollo Es asado Frito Y a la broster Para chuparse Los dedos Rico Pollo Es buenísimo En combos De un cuarto Medio Y pollo entero Con arepitas Rico Pollo Del centro comercial Las villas De la avenida Juan Bautista Arismendi Rico Pollo El más sabroso En la isla De Margarita Contáctanos Por el 0295 267 48 00 Somos Neo Espartana 105.5 FM El primer Resucitó al tercer día Ahora vive Aleluya Pero no sé si a ustedes recuerdan esa melodía Tu amor Jesús 10.32 de la mañana Continuando con el programa Una luz de esperanza Y como ya dije Los bendecidos En el nombre de Jesús Hablando De la Fundación Social Santiago Mariño Y hablando de Freddy Rojas Un hombre que ha decidido Apoyar el programa Una luz de esperanza Imagínense Presidente de la Cámara Del municipio Maneiro Vela por el bienestar De todos los manejeristas Gestionando obras Y ayuda para los más necesitados De la mano con su pueblo Unidos por un futuro mejor Freddy Rojas El consejero amigo Tu amigo de siempre En el nombre De Jesús Barbería José Mix José Mix Me dijo Nacho Que dijera José Mix Todo tipo de cortes Para caballeros Magrey Degradados Cortes militares Crestas Platabandas Todos los cortes De moda Bueno Esa es la dirección Que está Todo el mundo Ahí pendiente Calle Velázquez Las peluquerías de Nacho Todo el mundo conoce a Nacho Nacho Bueno ahí están Las peluquerías De mi hermano Nacho Y peluquería chocolate Cortes para damas Coloraciones General Mechas Iluminaciones Platinas Queratinas Extensiones Cirugía capilar Todo en peluquería 15 años matrimonios 0414 016-838-3819 Chocolate te va a estar esperando En el nombre de Jesús Materiales Dos A 20 de materiales eléctricos Y de ferretería Francisco Zaragoza Esperándote Porque materiales Dos Goza Donde comprando El cliente disfruta Como dicen ellos Si señor En el nombre de Jesús El gran yo soy El hermano Elio Alcova El pastor Elio Alcova Si señor En el nombre de Jesús También siendo parte De una luz de esperanza Lo que es de bloqueos Software Acesorios Servicio técnico especializado Todo lo que tú necesitas Para tu celular Y mientras Arreglas el celular En el mismo negocio Está la hermana Alexandra García También la hermana Alexandra García Con confecciones veales Compañía anónima Arreglándote el pantalón La camisa Y también para aquellas muchachas Que van a cumplir 15 años Aquellas jóvenes Que piensan también Bueno ir a una boda Y ahí mi hermana Gracias por su vida Gracias por tu programa Por tanto apoyo Mil gracias Full sintonía Saludos también para mi hermano A todos los hermanos Vamos a trabajar con él Vamos a trabajar con él Vamos a terminar el programa Vamos a Ojalá que pudiéramos Te voy a dar el teléfono Todo lo que necesita Para que de verdad Puedas reunirte Con la fundación Nover Nuevo Horizonte Para Venezuela ¿Por qué? Porque se dan cursos De teléfonos celulares Cursos de computación Cursos de alarma de seguridad Totalmente gratis Aquellos jóvenes Que están por allí Discapacitados Y aquellas personas Que lo necesitan Totalmente gratis Centro Comercial Jumbo Local 17 Mi hermano Profesor Antepaz Profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela Donde también me gradué De locutor universitario Gracias a Dios Por esa bendición Que me diste Cumplí un sueño Un sueño de ser Tener mi título De universitario De locutor profesional Y eso es una bendición Y hago un llamado A todas las personas Que quieran hacerlo Por favor también Vayan a la Universidad Bolivariana de Venezuela Totalmente gratis Va a sentirte en familia Con el calor Y de verdad Y el amor De todos allí Bueno y también Mi hermano Chocolate En sintonía también Gracias mi hermano Por esa bendición Que me das En el nombre de Jesús Continuamos Pues cuando son las 10.37 De la mañana Con mi hermano Pellicer Hablándoles de Lo que es La Fundación Centro de la Objetación Cristiana FENACER Exactamente Bueno tenemos Tenemos en la Vicepresidencia Nelson Rafael Galindo Martínez Un varón que Está trabajando Está verdaderamente Sincerado Su corazón En esta visión En este proyecto De FENACER También tenemos A Ega Ramón Gamero Díaz Allá De Juan Griego Ambos son de Juan Griego Y también Sincerado De su corazón Y su compromiso Con el alma Toda En esta Fundación FENACER Tenemos así mismo A Juan Carlos Martínez Salazar También enamorado De este Gran proyecto Este No voy a Este Decirte Menos que Me acompaña Mi esposa Este De veras Una ayuda idónea Y No voy a dar los saludos Este Por esta Esta emisora Pero si Este A medida que se esté Desarrollando el programa Yo sé que Este Rocky No Va a tener Ningún perfidio Que ella misma De un saludo A todos los radios Escucha De esta Prestigiosa Emisora Bendecida Por el Todopoderoso El universo Amén Si señores Claro Mi hermano Tenemos dos horas Que son de Dios Estas dos horas De 10 a 12 Del mediodía Son de Dios Porque estas son horas Que se hicieron Para Dios Hemos venido Transitando en el mundo Radial Desde Picúa 103.9 FM Que también está conectada También 103.9 Estuvimos en Picúa También estuvimos En Otra emisora Por allí Y estuvimos en Marinera También estuvimos 92.9 Estuvimos en Tropicar Donde tenía la dirección De la radio Donde Dios me colocó Como director Allí Ahí estuve Durante 4 años Casi 5 años 5 años Estuve allí Si señores En el nombre de Jesús Y ahora Estoy aquí bendecido Por Dios En esta emisora Que me ha dado la bendición Y me ha dado un abrazo Y ha dicho Si señores En el nombre de Jesús Cuando presentamos el proyecto Hermano Yo vine con fe Y muchos me decían Rocky no vayas allí Porque no vale No vas a hacer el programa allí Muchos hombres Que son de Dios Decían No vayas allí Imagínese hermano Y cuando llegué aquí Hablé con el muchacho Con el hijo de mi hermano Querido Ramón Roque Uno de los dueños De la radio Director general Le dijeron Las puertas están abiertas Si señores En el nombre de Jesús Porque eso hace el Señor Entiende el Señor ¿Quién le cierra las puertas Al Señor Cuando la palabra Nadie Entonces eso es lo que Nosotros tratamos de hacer Vamos a escuchar un tema Yildred Para que la gente también vaya Si señores En el nombre de Jesús Porque este es un programa Que además de que estamos aquí Nosotros compartiendo Regalamos música Para que la gente escuche Si señores En alguna música diferente Que tenían tiempo Que no se escuchaba Por esta emisora Por 105.5 En el apartado 10.40 de la mañana Vamos a un tema musical Y ya regresamos Bendito Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Más yo te amo Te amo más que a mi vida Vamos, dígaselo a él Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, más Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos El Dios resucitó al tercer día Ahora vive Aleluya La gracia te recuerda esa melodía Mi nuevo amor Mi nuevo amor Tu amor, Jesús Diez cuarenta y cuatro de la mañana Gracias a Dios por esta bendición que me da Estar aquí con mis hermanos Bueno, la primera hora es una hora de bendición Un regalo que tiene mi hermano aquí Palabra para todos en el nombre de Jesús Nos están escuchando desde la peluquería José Mix Los muchachos están allí en sintonía Ya nos mandan el mensaje, Rocky Sí, señor Bueno, saludos para ellos Para todos los muchachos allí En el nombre de Jesús Mi hermano Pellicer Un regalo para todos en el nombre de Jesús Amén En el libro de Judá En el Nuevo Testamento En el capítulo 1 Encontramos el único capítulo que tiene el libro de Judá Dice Algunos que dudan, convencerlos Eso es Algunos que dudan, convencerlos Cuando yo leí este pasaje En estos días, en estas noches Yo dije Uy Me empecé a sudar Dura tarea la que nos corresponde a todos y a cada uno Porque hay gente que duda Y duda Y duda Entonces A ti, Rocky En especial A mi esposa linda Que está por acá en este momento A mí, a ti A todos los que hemos creído Nos toca verdaderamente Tremendo trabajo Gracias a Dios Ellos están dudando, dudando Y nosotros estamos verdaderamente convenciéndolo y convenciéndolo Sí, señor Bueno, sí, bueno Desde Valvería Yo se mix Para con nuestro compañero El Flaco Y su esposa Sí, señor Bueno Hay palabras, bueno Hay palabras más hermosas Vamos a orar por el matrimonio del Flaco Amén Sí, señor En el nombre de Jesús Un problema matrimonial Vamos a orar por él Para que su esposa Regrese a su casa En el nombre de Jesús Para que su esposa Retorne Y vea Una luz de esperanza O sea, un mensaje para el Flaco Allí también en la peluquería de Josemí Que hay una luz de esperanza para todos Y esa luz de esperanza De nuestro Señor Jesucristo Desde el momento en que enviaste el mensaje Allí comenzó la fe Amén La fe se hizo activa Se activó la fe en el nombre de Jesús Porque en el momento en que aquella mujer Se la pensó solamente Si solamente tocar el manto De mi Señor Jesucristo Se activó la fe allí La gente dice Cuando tocó el manto No, yo creo que desde el momento En que activó la fe En que pensó y dijo Si solo tocase el manto del Señor De ese momento fue sanada En el nombre de Jesús Eso ciertamente Tiene una connotación Verdaderamente bastante fuerte Esa fe No es una fe cualquiera Es una fe verdaderamente encendida Sí, señor Que es la fe que Debemos andar todos Con esa ardiente fe Una zarza ardiente Inapagable Una zarza ardiente Que no la pueda pagar nada Esa varona Que cuando dijo Si le tocase el manto Aquí estamos verdaderamente Que no le estamos tocando el manto A Jesús Claro que no Pero estamos verdaderamente En esa fe De esa gran mujer Este varón Que está en ese momento difícil En ese momento de angustia En ese momento de soledad En ese momento de tribulación Y está escuchando Esta prestigiosa emisora Y dice Yo voy a llamar para allá Yo voy a mandar un mensaje Este Ya está Ya está tocando el manto El manto Y de seguro Ya Dios está siendo allí En el corazón De aquella persona Y el matrimonio Es una institución Al cual el enemigo Está verdaderamente dispuesto A tirarlos al suelo A resolver los problemas Maritales Matrimoniales Con un divorcio Con una separación de cuerpo Con una enemigo Amistad Pero Dios verdaderamente Es Dios Todopoderoso Y ten fe Apreciado varón Ten fe Ten confianza Buscad de Dios Con todo espíritu Y con toda verdad Créele Créele Y créele Amén Si señor La esperanza y la fe Bueno hablando de la mujer Que tocó el manto Aquella mujer que se lanzó A los pies del señor Si tan solo tocara el manto De nuestro señor Jesucristo Porque muchas veces Hay gente que anda por allí Buscando Este Tiene problemas en el matrimonio Lo primero que hace Es buscar Otras cosas Que no son de Dios Que nosotros sabemos En el nombre de Jesús Que no son de Dios Las palabras dicen Apocalipsis 21 Un ejemplo Nosotros podemos leerlo En el nombre de Jesús Que los Idólatras Los fornicarios Adúlteros Homosexuales No entrarán Al reino de Dios Pero escuchen esto Cuando se escribió eso Se escribe Para aquellos Que ya no tienen salida Para aquellos Perdón Que ya perdieron La salvación Que no vieron La luz de Cristo Pero tú Que estás pasando En estos momentos Por una homosexualidad Que no encuentras Cómo salir Que tu Tu yo interno Te dicen Que tú no eres Ese hombre Que tú no eres Esa mujer Que estás pasando Por esa homosexualidad Que tú no eres Ese hombre Que anda fornicando Que anda adulterando Tu familia Que anda traicionando Tu hogar Tú no eres Ese hombre Tú le pides A Cristo Jesús Que te ayude Y tienes que recibir A Cristo Como salvador En el nombre De Jesús Apocalipsis Si te dice Que no vas a entrar Al reino De los cielos Pero Pero escucha esto Hay una llave Para ti Hay una salida Para ti En el nombre De Jesús Porque cuando leemos Cuando leemos La palabra Dice Que si aceptas A Cristo Como salvador Tú Tú Serás salvo Y además Tu casa Por fe En el nombre De Jesús Porque cuando un hombre Las palabras Hablas Se hubiera un hombre Que era paralítico No podía caminar No podía mover su cuerpo No podía mover ni un dedo Pero tenían unos amigos Que tenían fe Lo llevaron a los pies Del Señor Pero cuando Cuando trataron De llevarlo A los pies del Señor Este Bueno No podían entrar Subieron por el techo Rompieron el techo Y lo bajaron A los pies del Señor La fe de ellos La fe de ellos Por eso es que yo Difiero muchas veces De muchas personas Que dicen La fe Escuchen esto La fe de ellos Ayudó A aquel hombre A llevarlo a los pies de Dios Así puede ser La fe tuya En el nombre de Jesús Llevar a tus amigos Llevar a ese pueblo A esa localidad Donde vives A los pies del Señor Luchar con fe Tener fe Que van a cambiar Tus hijos Fe que va a cambiar Tu vida Fe que va a cambiar Tu matrimonio Fe que va a cambiar La gente a tu alrededor Fe que van a venir A los pies del Señor Aun cuando tú veas A tu hijo Hoy consumiendo droga Venlo con ojos espirituales Y di Señor Señor ese es tu hijo En el nombre de Jesús Gloria a Dios Vamos a aceptar a Cristo Antes de terminar La primera parte del programa Yo quisiera que mi hermano Hay mucha gente conectada En el nombre de Jesús A una luz de esperanza Por Whatsapp Y hay mucha gente conectada También con nosotros Escuchándonos Quisiéramos Para hacer este llamado Para que te hagas parte Del ejército celestial Que te hagas verdaderamente Representante legal Representante ejecutivo De Dios aquí en la tierra Hablo de un Dios todopoderoso El dueño Aquí estamos En esta El dueño de la tierra Estamos aquí En la isla de Margarita El dueño de esa playa Donde a veces Te vas a echar una ducha Donde verdaderamente Te vas a pasar un rato Donde verdaderamente Vas a aprovechar El dueño De esa mar El dueño De todo El universo Completo Amén Te invitamos verdaderamente A tener verdaderamente Un espacio Para Un espacio Para poder Recibir a Cristo A nuestro Señor Y nuestro Salvador No tienes que verdaderamente Hacer algo Fuera de orden Sino ahí mismo En donde te encuentras Sentado Si estás privado De libertad Si andas caminando Detente un momentico Sincera tu corazón Y vamos a repetir Estas palabras Amén Bendito Padre Celestial Repite conmigo Sin pena Bendito Padre Celestial Reconozco Que soy un pecador Reconozco Que he vivido Existir Con mis principios Con mis ideas Con la moda Arropado De este mundo Ciego Verderamente De ti Yo hoy renuncio Verderamente Renuncio Verderamente A seguir viviendo A seguir andando Verderamente En mi existir Sin ti Yo renuncio A andar En mi existir Sin ti Yo Verderamente Te pido Verderamente Que borres Mis rebeliones Todas mis rebeliones Sean borradas De una vez por todas Y para siempre Hazme un hombre nuevo Hazme una mujer nueva Hazme un ser tuyo Diseñame Como me diseñaste En tu plan De haber venido Para la tierra Diseñame ahora Como un hombre Renovado Redimido Restaurado Señor Dios Padre Tu poderoso Te recibo Te recibo Como mi señor Y mi único salvador Amén Y amén Es algo muy sencillo Mi hermano Roque Esto es algo Verderamente Muy simple Esto no es algo Verderamente Que vas a perder Verderamente Parte de tu cuerpo Lo que vas a perder Es el corazón Apagado Para que tengas Verderamente Un corazón Encendido Amén Sí señor Bueno Después de haber hecho Esta oración De fe En el nombre de Jesús Vamos a regalar un tema De Roberto Orellana No vamos a regalar un tema De Roberto Orellana Anoche llegaste tarde Sí señor Lo tenemos por allí Bueno un tema Que queda como anillo De aquellos muchachos Aquellos que están por allí Que no se imaginan La situación Por la cual pasamos Los padres El dolor Que nos da nuestro corazón Cuando no han llegado Nuestros hijos Y escuchamos este tema Tómalo como reflexión Desde la base De Ciudad Cartón En el nombre de Jesús Internado judicial De San Antonio Que Dios bendiga A esos muchachos Que están allí El todopoderoso Día 53 Escuchamos el tema Ya regresamos Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Y pedí al Señor Protegiera tu vida Hijo mío hay peligro En las calles Y es posible que el instinto Te falle Alguna fechoría Alguien cometerá Como siempre un inocente Como siempre un inocente morirá Dime que tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime que quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo Y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Oye, ¿qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto Te falle Alguna fechoría Alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime que tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime que quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo Y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime que tengo que hacer Para poder retenerte Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime que quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo Y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Tu familia Para todo tipo de vehículos Con técnicos especializados Calidad y garantía En la avenida Juan Bautista Maris Mendi Al lado de El mundo del amortiguador Autoridad en amortiguadores En la isla de Margarita Marmolería Italtop Marmolería Italtop Con mármol, granito y cuarzo De la más alta calidad Tecnología de punta Siendo así la más grande De Margarita Y la más moderna Y ecológica De Venezuela Con entrega inmediata Y acabados De primera Visítalos En la avenida Terranova Diagonal Las residencias Margarita Teléfono 10295 2610286 Y es que Italtop es Belleza, calidad, satisfacción Italtop La marmolería Engánchate al sabor del pimentón En la feria de comida De Ciudad Traqui El sabor del pimentón 100% margariteño Es el rey del pescado y mariscos Y de la exquisita parría Mar y tierra El sabor del pimentón Es comida criolla Y delicias del mar Fresquita, sabrosa Para chuparse los dedos Así que Engánchate al sabor del pimentón De Ciudad Traqui El pueblo en la jugada Vía cierta Con Cruz Lailet El alcalde bolivariano Del municipio de García Que trabaja sin descanso Por el pueblo Cultura Educación Servicios públicos Seguridad Vialidad Deportes Son prioritarios En su gestión De la mano Con los consejos comunales La Cámara Municipal Y el gobernador Carlos Mata Figueroa Cruz Lailet El alcalde Del impulso En García ¿Quieres escuchar Y ver algo diferente En la web Perlavisionradiotv.com Perlavisionradiotv.com Es una plataforma Pionera Con su propia estación De radio Televisión Comunicación Interactiva En doble vía Somos los únicos En transmitir al mundo Música Noticias Y la red nacional De medios públicos Al mismo tiempo Las 24 horas Perlavisionradiotv.com El mundo a tus sentidos Distribuidora Padrón Y distribuidora de Cobar En Por la Mar Ofrecemos una amplia variedad En equipos industriales Y utensilios Para cocinas Y refrigeración comercial También contamos Con una amplia variedad En repuestos De las más reconocidas Marcas De fabricación nacional Y servicio técnico Para hoteles Restaurantes Carnicerías Bodegones Panadería Pizzerías Y mucho más Distribuidora Padrón Y distribuidora de Cobar Avenida Miranda Por la Mar Parador Campestre Solar De Salamanca Tu parador familiar En la isla de Margarita Es para toda la familia Y saborear Exquisitas pizzas Marisquería Y frutos de mar Además Frescura En parrillas De carne Pollo Y mariscos Parador Campestre Solar De Salamanca Es ideal Para eventos Sociales Y corporativos Con amplio estacionamiento Estamos en la avenida 31 de julio Vía Playa del Agua La Asunción Contáctanos Por el 0295 267 4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM 11 de la mañana Bueno Después de publicidad Esa gente que estaba Bendecida En el nombre de Jesús Y la mayoría Bueno Porque apoya Nuestro programa La gente de Cruz Laeré Mi hermano Cruz Laeré Quien apoya Este programa También Catiles Suárez Silenciadores JAR Compañía Anónima Fundación Social Santiago Mariño Hay gente que está apoyando Este programa Y así puedes hacer tú también Si quieres ser parte De este programa Una luz de esperanza Solamente tienes que decir Amén Y venir aquí Y hablar con nosotros Este número Anótalo por allí 0424 878 13 29 0424 878 13 29 Hoy estamos hablando De lo que son Lo que es la esperanza Para ti De los centros de rehabilitaciones Cristianos Lo que es la esperanza Lo que puedes hacer tú Y lo que se puede lograr En el nombre de Jesús Está mi hermana Está mi hermano Aquí con nosotros Bueno, creo que mi hermano Va a tener unas palabras Y luego le va a dar el pase Vamos a ver Sí, sí, sí Después vamos a Los beneficios Sí, señor De esta fundación Fuenacer Me gustaría hacerte Sí, señor Algunas connotaciones Los beneficios De la fundación Fuenacer No son los beneficios Propios De su presidente En este caso Mi persona No son los beneficios De ninguna de las personas Que formamos Al acta constitutiva No hay beneficios Particulares Y no hay beneficio De esa índole Los beneficios Están verdaderamente Basados en la escritura En la escritura En la sagrada escritura En la palabra de Dios En Filipense 2.4 Que dice Opción de trabajo Consolidado Unificado Como bien nos dice La sagrada escritura No mirando No mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual También por los otros Así también Entre los beneficios De encontrarse Agrupado En la fundación Fuenacer Es una rica oportunidad De inmiscuirnos Más y más En las cosas Excelsas Como bien nos dice La sagrada escritura No sabéis Que en los negocios De mi padre Me es negocio Estar Los beneficios Lo encontramos También en la primera De Corintio 4.2 Demostrar una Contraloría Transparente Ante Dios Primeramente Ante las autoridades Terrenales Y la sociedad Toda Ahora bien Se requiere De los administradores Que cada uno Sea hallado fiel Los beneficios Igualmente Lo encontramos En Mateo 9.38 Rogá pues Al señor De las mie Que envíe Obrero A sus mie Los beneficios También lo encontramos En Proverbios 15.3 Donde dice En esta En esta agrupación Activa Sin cobro alguno Y afiliado Sin pagos De cuota Los ojos De Jehová Están en todo lugar Mirando a los malos Y mirando a los buenos Los beneficios Lo encontramos También en Juan 3.16 Encontrarnos Cónsulos En una sola pasión Lo que es nacido De carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu Aleluya También Asimismo Dice Lo encontramos En primera Juan 3.18 Otro beneficio De esta fundación Amados Hijitos míos No nos amemos De palabra Ni de lengua Sino de hecho Y verdad Si señor Asimismo Lo encontramos Ama a tu prójimo Como a ti mismo En Mateo 19 años Entonces Allí están los beneficios Los beneficios De la fundación Fenacer Dios te bendiga Mi hermano Rocky Me siento Sogradamente Agradecido Quiero aprovechar Para darle un saludo A los hermanos Que están en la base Policial Y a todos Los hombres Valientes Soldados También en la base Policial Allá nos están Escuchando en estos momentos Fabio Enrique Berrio Francisco Javier Marquez Perdón En Pampatar Sí señor Así mismo Nos está escuchando Manuel Castellano Espinosa Luis Alberto González José Jesús Figueroa El Pastor Luis Nos están escuchando allá Y seguramente El resto De la población Privada En libertad Por ahora Pero también Tenemos seguro Que Dios Verdad No les va a dar Una gran libertad Para que vayan a abrazar Sus esposas Sus hijos Su familia Todo Amén Bueno vamos a tener También en esta oportunidad Rocky Sí señor A mi hermana Mi esposa Narvis Graciela Rodríguez de Varga También Sí señor Va a dirigir Unas palabras Bueno sí Bueno tenemos por aquí Saludos para la gente Y bendiciones para ellos Para la gente De IVEC IVEC Perdón Servicios IVEC Servicios Ahí está atendido Por su propietaria María Gamboa Oye ese nombre Me suena como conocido María Gamboa Y Manuel Alfonso Bueno ese nombre Por allí Y quiero complacer Este A mi hermano John Gamboa Antes que mi hermana Entre al Si señor Este con nosotros Al aire Vamos a complacer A John Gamboa Con el programa Con un tema maravilloso Maica princesa De Jesús Adrián Romero Y a la gente De IVEC Servicios Bueno A la señora María Gamboa Y a Manuel Alfonso Con Maica princesa Jesús Adrián Romero ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo dos excusas En mi mente Para recortar Mi vida Y a mi casa Regresar Son un par De mágicas Princesas Con pijamas Y con trenzas Que juegan Van a ser Mamá Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo Una sonrisa Pueden todo Conseguir De mi corazón Se han vuelto Dueñas Y me alegran La existencia Con solo Con solo en ellas Pensar Entre gimnasia Y la tarea Van creciendo Muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día Se irán De casa Y entre sus cosas Llevarán Un pedazo De mi vida Que jamás Regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas Quiero darles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles Cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín En primavera Que se viste Cada día De belleza Y espanto Son como Palomas mensajeras Que el Señor Mandó del cielo Para hablarme De su amor Entre gimnasia Y la tarea Van creciendo Muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día Se irán De casa Y entre sus cosas Llevarán Un pedazo De mi vida Que jamás Regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas Quiero darles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles Cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón El corazón Ay, ay, ay Las quisiera Detener 11, 11 de la mañana Bueno, continuando Con una bendición De esperanza Aquí con nosotros Bueno, mi hermano Pellicer Y ahora con su esposa Mi hermana También que está Con nosotros Bueno, y que tiene Una palabra de amor Y de esperanza Para todos En el nombre de su bienvenida Mi hermana Muchísimas gracias Ante todos Tengan muy buenos días Les saludo Bajo la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les saludo con la palabra Que dice así Y ahora pues Permanece la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de esto Es el amor Primera de Corintios 13, 13 Sin antes Dejar de darle Un caluroso saludo A mi hermano Edgar Gamero El cual estará escuchando Este programa Con mucha atención A mi hermano Nelson Galindo Que también seguramente Estará escuchando Este programa Con mucha atención Y saludo a todas Aquellas personas Que nos están escuchando Les voy a regalar Una oración A todas aquellas personas Que nos están escuchando Independientemente Que sean hermanos En la fe o no Señor Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Padre amado Recibe toda honra Y toda alabanza Mi Dios de la gloria Porque tuya es Padre Mira mi Dios En este momento Padre Santo Señor Cuando me encuentro reunida Padre Santo Con mis hermanos Aquí presentes Señor Yo te pido De una manera especial Señor Por cada una De estas personas Señor Que está escuchando Padre Santo Señor Este programa Padre Santo Sé tu Padre Santo Señor Bendiciéndoles De una manera especial Padre Santo Tú que conoces Señor Las obligaciones De cada persona Señor Tú que conoces Sus conflictos Padre Santo Señor Tú que conoces Señor Su estado de ánimo Padre de la gloria Sé tu Padre Santo Señor A través de esta oración Padre Santo Señor Penetrando Señor En el corazón Y en la conciencia Padre Santo Señor De estas personas Que están escuchando Este programa Padre Santo Señor Sé tu Padre Santo Señor Dándole de comer Padre Santo Señor Al que necesita Padre Santo Señor Dándole de vestir Padre Santo Señor Al que necesite Padre Santo Señor Cubriendo los pies Padre Santo Señor Al que lo necesite Padre de la gloria Señor Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Bendice los matrimonios De una manera sobrenatural Padre Santo Señor Bendice Padre Santo Señor A los hijos Padre de la gloria Señor Bendice Padre Santo Señor El fruto Padre Santo Señor del trabajo de cada persona Padre Santo que está escuchando Padre Santo Señor por esta radio mi Dios de la gloria oh Señor en el nombre de Jesús de Nazaret dejo esta gran multitud Padre Santo Señor que sé que está escuchando Padre Santo Señor este programa Padre Santo los dejo delante de tu presencia Señor para que seas tu Padre Santo Señor tratando en sus vidas Padre de la gloria recibe toda honra Jehová y toda alabanza porque tuya es Señor Señor a ti también te damos las gracias Padre Santo Señor porque tu permites Padre Santo Señor que un programa tan prestigioso como este Padre de la gloria puede estar en el aire Señor Señor bendice Padre Santo de una manera muy especial a mi hermano Rocky Señor el cual Padre Santo Señor está aquí dando Padre Santo Señor el todo por el todo para tu obra Padre Santo Señor bendice Señor de una manera sobrenatural Señor a todos Padre Santo Señor que están trabajando en esta emisora Padre de la gloria gracias Señor gracias mi Dios porque yo sé Padre Santo Señor que tú tienes tu oído inclinado Padre Santo Señor lo que estamos hablando Señor recibe toda honra Jehová y toda alabanza mi Dios porque tuya es amén y amén gloria a Dios aleluya bueno muchísimas gracias mi hermano el Señor te continúe bendiciendo gracias por esta gran oportunidad la cual me has dado para poder orar por mis hermanos y por las personas que nos escuchan amén si Señor bueno saludos y bendiciones para toda esa gente bella que está por allí en el nombre de Jesús bueno saludos también que la caranta de Pampatar para toda esa gente bella para Lorian quien está en sintonía de este programa que es una bendición estoy agradecido al Señor por la bendición que me acaba de dar mi hermana por esa oración maravillosa que acabo de dar sí Señor en el nombre de Jesús a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque hay una esperanza para ti hay una esperanza para mí hay una esperanza para todos porque esperar que nosotros estemos a punto ya de partir de este mundo para aceptar a Cristo como salvador yo quiero que tú que estás escuchando el programa una luz esperanza diga sí Señor en el nombre de Jesús una pequeña oración allí que vale mucho para todos porque es una oración que vale mucho y después de mi hermana haber orado por todos yo quiero que allí donde estás en la cárcel de en la base de Pampatar a mis hermanos allí mis amigos bastante yo fui muchas veces allí a todos los muchachos allí recuerden allí estuvo mi hijo pasó por ese lugar y doy gracias al Señor que estuvo allí porque allí mucha gente también escuchó la palabra fuimos el hermano Alexander los hermanos del carro Israel allí estuvimos un tiempo hablando sí Señor en el nombre de Jesús la gente de Ciudad Cartón los muchachos de Ciudad Cartón agradecido al Señor también por la sintonía que este bueno le agrada la música cristiana aquellos muchachos que estén pasando un momento difícil yo quiero todos en el nombre de Jesús que conmigo repitan esta oración por favor en el nombre de Jesús una oración de fe sí Señor Señor Jesús hoy reconozco que soy un pecador y me arrepiento te pido perdón por todos mis pecados Señor límpiame con tu sangre hoy abro mi corazón y mi mente para abrirte y confesarte mi vida con mi boca con mi único que eres mi único Dios y Salvador mi Señor hoy me entrego a ti mi Dios y te entrego mis angustias mis problemas mis necesidades mis miedos mis odios mis rencores y mis planes inscribe mi nombre en el libro de la vida cumple en mi Señor tu propósito yo quiero ser tu siervo tu hijo enséñame el camino la verdad y la vida que eres tú mi Señor Jesús bueno sí Señor en el nombre de Jesús hoy quiero decirles a todos que hay una esperanza y que esa esperanza es Cristo Jesús mi hermano vamos a escuchar un tema Jirte lo tiene por allí escuchamos un tema para que ven porque está aquí mi hermano sí Señor mi hermano vino cargado hoy full full de bendiciones para todos los muchachos también de la barbería Josemic para todos en el nombre de Jesús para el flaco que me ha escuchado hoy una palabra que va a tocar su vida y va a tocar su corazón Abrele las puertas al amor Josemic para todos en el nombre de Jesús Si ya estás cansado de sufrir Si crees que es mejor morir Vete en tu caminar Dale una oportunidad a Cristo Él te ofrece vida y salvación Gozo y paz para tu corazón Gozo y paz Si le aceptas hoy verás Tu vida cambiará Él hará razón para vivir Es Jesús El único que puede al hombre libertad De las tinieblas y de Satanás Darte luz Darte luz Es Jesús Es Jesús Es Jesús El único camino a la eternidad El fiel amigo que nunca te dejará No hay otro, no es Jesús Abrele las puertas al amor Si ya estás cansado de sufrir Si crees que es mejor morir Si crees que es mejor morir Detén tu caminar Dale una oportunidad a Cristo Él te ofrece vida y salvación Gozo y paz para tu corazón Gozo y paz para tu corazón Si le aceptas hoy verás Tu vida cambiará Tu vida cambiará Te dará razón para vivir Es Jesús Es Jesús El único que puede al hombre libertad De las tinieblas y de Satanás Darte luz Darte luz Es Jesús Es Jesús Es Jesús El único camino a la eternidad El fiel amigo que nunca te dejará No hay otro, no es Jesús No hay otro, no es Jesús No hay otro, no es Jesús Es Jesús Es Jesús El único que puede al hombre libertad De las tinieblas y de Satanás Darte luz Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús El único camino a la eternidad El fiel amigo que nunca te dejará No hay otro, no es Jesús 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 Es Jesús Él murió, resucitó al tercer día, ahora vive Aleluya Yo no sé si ustedes recuerdan saberlo 11.22 de la mañana, bueno sí señores 23 de la mañana en el nombre de Jesús Saludos y bendiciones a toda esa gente Que está en internet por allí Como dice el hermano, escuchando, viéndonos Por PerlaVisionRadioTV.com Saludos a todos Y los que quieran vernos por favor Aquellas personas que no nos pudieron escuchar Y vernos ahorita, bueno más tarde Se sientan en su casa en el almuerzo Tomando un almuerzo, más tarde la cena Nos pueden ver por YouTube Colocan una luz de esperanza Y ahí estamos nosotros en el nombre de Jesús Por amor una luz de esperanza Aquí en 105.5 Una luz de esperanza Una luz de esperanza Bueno, próximamente Jairo Bueno, fue atrapado por el cupido del amor Por el amor, sí señor El que haya esposa busca la benevolencia de Dios Aleluya, aleluya Gloria a Dios, te bendecimos Jairo, sí señor Jairo, bendecido Jairo Bueno, salud para ellos, para su familia En el nombre poderoso de Jesús Hoy hablando de un tema maravilloso Como lo es, los centros de rehabilitación ¿Qué tiene que hacer una persona, mi hermanito? Para ir a, por ejemplo Todavía no tenemos sede, ¿no mi hermano? No, bueno, la semana pasada Tuvimos una prestigiosa reunión Con la directora de la ONA Organización Nacional Antidroga Del Estado Nueva Esparta La doctora Yasmeri Una, este, varora de armas tomar Este, una mujer de trabajo Comprometida verdaderamente con la Con su, con sus labores Este, es notable Su amor a, a un trabajo social bastante abierto Logramos, este, introducir una carta Al, al general El presidente de todas las zonas de Venezuela Y esperamos trabajar en conjunto A nivel nacional Bueno, sí, gracias a Dios por esta bendición Que nos da, pero tenemos que cumplir Compromisos comerciales 11.25 de la mañana Ya regresamos Para hablarles más sobre FENACER Publicidad El gran café y panadería de Ciudad Atraqui ¿Café con leche? El gran café y su panadería familiar Full surtida de tortas, pasteles, pasta seca, quesos y charcutería en general Con la mejor atención Con panes y más panes calienticos todo el día El gran café es delicias de café al gusto Y panadería a toda hora ¿Dónde? En la feria de comida de Ciudad Atraqui ¿Tienes un Renault? Autoservicios Hard Compañía Anónima Tiene para ti la responsabilidad de dejarlo nuevecito Porque somos los especialistas en Renault de toda Margarita Servicios computarizados, mecánica ligera, cajas, motores Y todo relacionado en la reparación de Renault y mucho más En Autoservicios Hard Compañía Anónima Atendido por sus propiedad dueños, John Moreno Estamos en Por la Mar, calle Martínez, entre Zamora y Manero Llámanos 0412-196-7133 Autoservicios Hard Compañía Anónima Tu mejor opción para tu vehículo Bodegón Palo Pal Personal Lo máximo Donde le tenemos chucherías, hielo, agua potable, combos, refrescos, jugos Todo para su refrigerio, nacionales e importados Ah, también le tenemos alquiler de sillas, mesas, mesones Bodegón Palo Pal Personal Estamos abiertos todos los días Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche Atendido por su propietario, Alcides Reyes y Carmen López Estamos ubicados en la calle principal de Los Cerritos Bodegón Palo Pal Personal Lo mejor en la isla de Margarita Frigorífico El Castillo de la Carne Frigorífico El Castillo de la Carne Líder en carnes de primera al mayor y de tal Lo tiene todo Para sus parrillas y cortes especiales a su gusto Además, pollos fresquitos Milanesas de pollo, víveres y charcutería en general Frigorífico El Castillo de la Carne Abierto desde las nueve y medio de la mañana Hasta las siete y veinte de la noche Ahora con nueva administración para su mejor atención Estamos en el Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arius Mendi ¿Busca usted a la empresa Tilen Sol? Tranquilo, no busques más Porque ahora somos Silenciadores El Catire Suárez Con la misma atención que nos caracteriza Montura de silenciadores, tubo de escapes y mucho más Atendido por su propio dueño, Orlando Suárez Visítanos en la calle Luis Castro Frente al cementerio de Por la Mar Teléfonos 0414-776-6993 Y 02-95-263-5899 Silenciadores El Catire Suárez Silenciando la competencia Químicos Canarias Higienizando en la isla de Margarita Es industria de cloro, desinfectante, desgrasante, lavaplatos Y suavecito Que suaviza y cuida su ropa y también sus manos Químicos Canarias Es ideal para hospitales, clínicas, condominios, supermercados y el hogar Somos su mejor aliado en pisos, baños y cocinas Químicos Canarias En los galpones del UNE de la Avenida Juan Bautista Arius Mendi Vamos todos a nuestro restaurante La Estación del Sabor Donde vamos a degustar unos ricos y deliciosos menú Pollo horneado, pollo frito, carne asada, asado negro ¡Mmm! ¡Qué rico! Por sólo 190 bolívares Y para refrescarnos Le tenemos jugos, aguas, refrescos Y las espumosas ¡Poderosa! Estamos abiertos de lunes a domingo De 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Estamos ubicados en la 4 de Mayo Frente al Centro Comercial Real Atendido por su propietario Yamil Bernotti y el chino Llame ya al 264 9021 La Estación del Sabor Restaurán La original de la 4 de Mayo Perre materiales El Conchal de Colacho Todo en ferretería y artículo de pesca Pegos, cal, pintura de caucho Pintura de aceite Cemento blanco Yeso Tanque de agua Llave de paso Tubos de aguas blancas Y aguas negras Bondillos, uniones Mechas, cerraduras De todo tipo Bala, martillo Y en artículo de pesca Lo tenemos todo Estamos en el sector El Conchal Vía Agua de Vaca A pocos metros De la avenida Luisa Cáceres de Arizmendi Llave ya al 0295 262 9939 Atendido por su propietario El Isbaldo Reyes Y su personal Ferre materiales El Conchal de Colacho Lo mejor en la isla de Margarita Contáctanos por el 0295 267 48 00 Somos Neo Espartana 105.5 FM El Julio y resucitó al tercer día Ahora vive Aleluya Y ahora sé si ustedes recuerdan 11.31 de la mañana Bueno, continuando con el programa Una Luz de Esperanza Después de haber cumplido Con esos comerciales Maravillosos y bendecidos Que tienen aquí En Neo Espartana 105.5 Estamos hoy aclarando Algunas cosas Con mi hermano Pellicel Pastor Pellicel Presidente Presidente de la Fundación Fenacer Presidente de la Fundación Fenacer Presidente de la Fundación Fenacer Sí, señor Sí, una de las cosas importantes Ciertamente Estamos naciendo como fundación Nos están entregando Todavía tenemos en las manos Lo caliente De la acta constitutiva Estamos trabajando con Los reglamentos internos Estamos en la publicación De nuestro registro En el periódico mercantil Cumpliendo con las reglas De la tierra Y así mismo No es necesario No tenemos todavía Una sede Actualmente Pero sí Tenemos toda la confianza En Dios La fe en Dios Que ya Dios No las tiene por ahí Reservadas Eso seguramente Que sí Sin lugar a duda Así mismo Estamos Hay que dejar una aclaratoria No tenemos Una Un centro de rehabilitación Como tal No lo tenemos Porque nuestro interés Interés ajeno Interés divino Es agruparlo Todos los centros De rehabilitación Que se vengan Los de Mérida Que se vengan Los de Maracaibo Que se vengan Los del Estado de Bolívar Agruparnos aquí Entonces A formar verdaderamente Una base sólida Consolidada Y unificada Al servicio Social Al servicio Humanitario Sí señor Buenos saludos Gracias Dios Buenos días Saludos Para todos En la carganta de Pampatar Vamos a saludar a Leivix Sí señor La futura esposa De Jairo Para que Leivix 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 Bueno la futura esposa De nuestro hermano Jairo También allí en sintonía Bueno quiere que bueno Saludos para toda esa gente Están invitados toda la gente De la carganta de Pampatar Van a hacer la boda En la cancha De la carganta de Pampatar Imagínense ustedes Hoy que vale Iba a haber de todo Pero sí señor Hay que llevar la palabra Ahí en este grupo Sí señor ¿Cuántas personas irán a recibir a Dios Como señores salvadores? Imagínense Esa es una gran oportunidad Indespediciable Sí señor Bueno sí señor Una luz de esperanza Para ustedes en el nombre de Jesús Saludando a Jairo Futuro esposo de Leivix Sí señor A casarse Y bueno a cumplir también lo que el señor manda A respetarse A quererse Y muchas cosas En el nombre de Jesús Gloria Estamos al aire Sí señor En el nombre de 0195 2674800 Si quieren llamar En el nombre de El Todopoderoso Mi hermano Pellicer Bueno la Federación Nacional De Centro de Realización Cristianos Evangélicos De Venezuela Fundación Fenacer Estamos verdaderamente Comprometidos Con las ambiciones A nivel nacional Las nuestras ambiciones Verdaderamente Podernos agrupar Podernos agrupar Podernos verdaderamente Sincerar En hacer un trabajo social Que no quede verdaderamente Un indigente En la calle Que no quede una persona Con problemas de droga Causando más problemas Sino Que pueda verdaderamente Apartarse Es el mundo dependiente De sustancias prohibidas Sustancias ilícitas Que provoca verdaderamente Es conflictos Líos Contiendas Separaciones Muerte incluso Cierto Y llamamos verdaderamente A todas las personas Que están verdaderamente Distribuyendo Estos venenos Y los llamamos verdaderamente Una conciencia social Una conciencia humana Los llamamos verdaderamente A exponer sus actitudes Por amor a Cristo Jesús Y lo llamamos verdaderamente Sin violencia Sino con el amor de Cristo Igualmente las personas Que están consumiendo Estas sustancias ilícitas Estas sustancias prohibidas Que te desconectan El cerebro Que te desconectan Verdaderamente El poder de gozar Con Cristo De manera De manera sin violencia Te llamamos verdaderamente A la reflexión Que verdaderamente Tomes verdaderamente Este Ganas Verdaderamente De dejarte ayudar Este Ser verdaderamente Una persona renovada Redimida Restaurada Ese es verdaderamente Rogi Y Narvis Que me acompañas Aquí Todos los que me están escuchando Le llamamos a exponer Actitudes malsanas Actitudes verdaderamente Malévolas Por el amor a Cristo Jesús Amén Bueno Nosotros lo que hemos conocido ¿No? Que hemos estado vinculados Hemos tenido familias Que han estado en droga En alcohol Este Hermano En Venezuela Un país Como es nuestro Este país tan maravilloso Como es Venezuela El más del 70% De los venezolanos De hombres venezolanos Consumen alcohol Mucho más del 70% Perdón Sin saber también Si consumía droga o no Nosotros no sabemos Este Golpear a nuestra madre Darle golpes Golpearnos a nosotros Bajo esa Bajo esa Bajo esa situación Del alcohol Y luego cuando El hombre Estaba buen y sano Era otro ser Era otro ser humano Amable Amigo Nos daba amor Nos daba cariño Pero cuando estaba En esa situación Estaba destruía el hogar Rompía los corotos Maltrataba a mi mamá Porque Eso es el alcohol Y eso es la droga Que destruye Que te va destruyendo Tu familia Tus seres queridos Yo hago un llamado De concientización A todas aquellas personas De verdad Que han pasado Por ese momento difícil También Que si quieren ser parte De una luz de esperanza Nosotros estamos aquí Con las puertas abiertas 0424 878 1329 Ayer me encontré un amigo Quien está escuchando Hoy Un ingeniero Que está escuchando hoy El programa de la luz de esperanza Gracias mi hermano Por esa bendición que me das Y me dijo ayer Yo me rescate Yo fui rescatado Siendo ingeniero Siendo un hombre profesional De dinero Caí en las drogas Estaba destruyendo mi familia Mi hogar Y hoy soy un rescatado De un centro Que queda por Juan Griego No me acuerdo como se llama Bueno si hay mucho Antes se llamaba Oasis Yo creo que Bueno si No se si es ese O yo creo que es ese Bueno Pero fue recuperado Y ahora dice He salido para adelante He luchado con mi familia Ahora he cambiado Gracias a Dios Porque recibí palabra De amor Y muchas cosas maravillosas Por eso yo quiero decirte Si estas pasando Por una situación difícil De droga De alcohol De lo que sea Una situación donde no puedes Controlarlo solamente Jesucristo Puedes hacerlo en el nombre de Jesús Mi hermano Roqui En una oportunidad Estando en Juan Griego Con mi hermano Edgar Gamero En un local que él tiene por allá Este, él escribió En las paredes de ese Tarantín Algo tan maravilloso Él escribió estas palabras Nunca he conocido a alguien Que cause tantos líos Como yo mismo Y ese alguien Ese alguien Tenemos que verdaderamente Este Más que juzgarlo Condenarlo Sino No permitirle Que nosotros mismos No causemos tantos líos Si señor Este, más que la misma sociedad Entonces Tenemos que acabar Con ese viejo hombre Para que nazca el hombre El hombre nuevo El hombre que Cristo Quiere ver en nosotros Si Bueno, no es fácil hermano Oíste, no es fácil Para mucha gente No ha sido fácil Luchar contra esa droga Luchar contra ese alcohol Luchar contra esa creencia De ser más macho que macho Lo que ha pasado en Venezuela Cuando el casi 85% 80, 85% De los hogares son disfuncionales Donde el padre Falta el padre Falta la madre Muchos problemas La mayoría de los venezolanos Venezuela es un país joven Un país de apenas Veintitantos millones de habitantes Que de la noche a la mañana No sabemos de dónde salieron Cuarenta millones No sé Porque no creo que Venezuela Haya nacido tantas personas Ya han crecido En tantos En tan corto tiempo Pero bueno Somos un país De veintitantos Millones de habitantes Nosotros los venezolanos Los que somos venezolanos Nacidos en esta tierra Somos veintipico De veintitantos millones De venezolanos Y jovencitos No se excede De la mayoría de los habitantes De venezolanos 40, 45% No excedían Quiere decir que es un país Donde pasamos dificultades Pasamos problemas Con nuestros padres Pasamos problemas Con esa droga Con ese alcohol Que estaba acabando Con nuestra familia Bueno La razón De prestar su oído De prestar Sus cinco sentidos Su alma Toda A escuchar Palabra de Dios Y tengo verdaderamente Esa alegría Esa alegría Por tantas cosas sociales Políticas Económicas Y demás Veo verdaderamente Una luz de esperanza Allá adentro Si señor Bueno A ellos A los muchachos De Ciudad Cartón Los muchachos De Polimanero Polimariño Los muchachos allí De base Pampatar De Internado Judicial De San Antonio Mis hermanos Que los amos Vamos a escuchar un tema Después de la caída De Fon Que lo tenemos por allí Vamos a escuchar Un regalo para todos De verdad Un regalo para que vean Lo que sucede El único amigo Es nuestro señor Jesucristo Después de la caída El único que no te critica El único que no te acusa Con el dedo señalador Como cuando Jesucristo Estaba allí Y ahora que hacemos Señor La pedramos Y el señor dijo Bueno Aquel que esté libre De pecado Que lance la primera piedra En el nombre de Jesús 1141 Este tema es para ustedes Muchachos En el nombre de Jesús Oye Costa Rica Porque si siete veces Cayen juntos Yóbalo levantará No te olvides de eso Esto dice así Después de la caída ¿Quién es el que queda? Sin intención de humillar yo Después de respalar ¿Quién es el que se espera? Después de tropezar ¿Quién es el que no huye? Quedándose en las fiestas Que solo destruyen Aquello que en un tiempo Te traía paz Que no solo disfruta De tu bienestar Que no solo aparece Cuando todo es fiesta Él va contigo al paso Que puedas andar Todo el mundo con su mano arriba Que aún como los tuyos Y no entienden cada día más ¿Cómo es que dice? Mi sentimiento termina Hecho trizas Escombros y cenizas Y el coro dice Después de la caída Solo queda alguien Que no solo disfruta De tu bienestar Que no solo aparece Cuando todo es fiesta Él va contigo al paso Que puedas andar Que aún como los tuyos Te han abandonado Y apuntan con el dedo Para señalar Jesús sin comentarios No arrojó la piedra No Dejándola en el suelo Te dio libertad Oye y si tú eres libre Yo quiero que tú subas Tu mano arriba Dejándola en el suelo Te dio libertad Y le doy gracias al Señor Porque Él te ha hecho libre Oye aún cuando todo el mundo Te condena Cuando todo el mundo Te señala Hay uno que no te señala Hay uno que dejó La piedra en el piso Para darte libertad Porque tropezando Se aprende a caminar Nadie nace sabiendo Lo que tienes que hacer Es levantarte Y seguir tu camino El aplauso para el Señor Que se escuche 11.44 de la mañana Siguiendo con la programación De Nespartana 105.5 Y su programa Una luz de esperanza Hoy con mi hermano Pellicer Su esposa De Fenacer Centros Federación Nacional De Centros de Rehabilitaciones Cristianas En el nombre Yo creo que debió haberse llamado Fenacer Crec Crí Fenacer Crí Oye vale En el nombre De Jesús De Centros de Rehabilitaciones Cristianos Porque bueno Claro No solamente cristianos Porque Perdón Todos aquellos centros De rehabilitación Sean cristianos o no Pueden ser parte De Fenacer Recuerden mi número telefónico 0424 878 1329 0424 878 1329 Y la emisora 0295 267 4800 En el nombre De Jesús Mi hermano Pellicer Amén 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 Estamos aquí hablando De los teléfonos Este es un hombre Verdaderamente Que le damos gracias A Dios A la tecnología Pero estos teléfonos Han estado sonando Gracias a Dios En mensajería De texto Este Esta población Radioescucha De Nueva Espartana 105.5 Este Es numerosa Y a mi me consta Que es numerosa Yo he estado aquí Trabajando En estas dos horas Invertida Para Dios Y de Dios Este En los teléfonos Ocupados Desde la base policial De Juan Griego Y de otros Otros sitios Este Si Fenacer Este Presta Verdaderamente Para todas Las organizaciones Este Agruparse A que hagamos Verdaderamente Un bloque productivo Este Al beneficio De todos los hombres De todas las mujeres No simplemente Que está en la indigencia Yo quiero caminar Verdaderamente Por las calles Si me de gente Si señor Mi hermano Bueno buenos días Si señor Bueno Buenos días Está en el aire Buenos días Mi hermano Dios le bendiga Como están La paz del señor Este con ustedes Y con todos nosotros Y bueno Dándole gracias a Dios Por otro bello Y hermoso día más Que nos está permitiendo En verdad Que estoy escuchándonos Allí Al hermano Que está allí Mi hermanito ¿Será que Puedo leer un poquito Esto que tengo aquí? Si señor Como no Como no mi hermano Como no Ok Mi nombre es David Bayona Como está mi hermano David Bayona Estoy con el hermano Manolo Franco En Esparta Deportivo Allí Los días Lunes a viernes De 11 a 12 Estamos allí Si mi hermano En Espartana Entonces dice Dice el señor aquí Y dice Hijo En casa te esperan Hubo un joven Que se crió En un buen lugar Con sus padres Que le amaban Y le enseñaban El camino justo Y recto De la vida Pero este muchacho Un día Le dijo a su papá Dame lo mío Dame lo que me toca Porque me quiero ir Espera El padre Le entregó La herencia Que le correspondía Este insensato hijo Se fue lejos A una provincia Apartada Y allí Desperdició Sus bienes Viviendo Perdidamente Cuando todo Lo malgastó Quedó solo Sin amigos Y sin mujeres Con hambre Sin trabajo Lo único Que le ofrecieron Como empleo Fue que cuidara Unos cerdos En medio De esta ruina Sí señor Recordó a su padre Y le dijo Cuántos jornaleros Tienen en la casa De mi padre Abundancia De pan Y yo aquí Parezco De hambre Pensó Iré a casa Y diré a mi padre He pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Cuando su padre Lo vio Desde lejos Fue movido A misericordia Y dijo A sus criados Saquen el mejor vestido Vísanlo Cancélelo Ponga El anillo En su dedo Mantenga El becerro Gordo Y hagamos Y esta porque Mi hijo No estaba muerto Ha revivido Se ha perdido Y lo he hallado Lucas 15 11 24 No sé Qué clase De problemas Hayas tenido Sí señor Tú para salir De tu casa Algunos jóvenes Salen Por rebeldía Ya no quieren Someterse A la autoridad De sus representantes Y creen Que fuera Les irá mejor Hay tantos Que no Han hallado El camino Para llegar A casa Algunos Porque fuera De casa Se sienten Tan mal Que se sienten Envergonzados De regresar Otros sienten Lo que han hecho Sus padres No los van A perdonar Ni a recibir De nuevo Hay muchos Que se sienten Desmoralizados Y no quieren Volver Hoy Quiero decirte Que no temas En casa Está papá Y mamá Y te esperan Para dar Ropa nueva Calzado A los pies Y amado amigo Hermano Joven Que me está Escuchando Si por alguna Ocasión Ha salido De tu casa Regresa Que tus padres Te están esperando Y una familia Hermosa Para decirte Cuanto te ama Y sobre todo Ese padre celestial Que nunca nos abandona Siempre están allí Para abrazarnos Darnos ese abrazo Y decirme Y decirte Y decirme Como un día Me lo dijo a mí Algo así Amigo Gracias mi hermano Sí señor Mi hermano Lo que pasa es que Oye mi hermano Nos queda poco tiempo En el aire Entonces podemos cortar El programa de esta manera Oíste mi hermano Bueno El próximo programa El próximo sábado Vas a estar con nosotros En el nombre de Jesús Oíste mi hermano El Señor te bendiga Gracias por esa bendición Que nos diste hoy Lo que pasa es que Estrabajas aquí con nosotros Y el tiempo es de Dios Ya estamos a punto De finalizar el programa Mi hermanito Gracias por esa bendición Mi hermano Oíste Gracias Gracias Amén Gracias mi hermano Bueno hermano Habla un tema maravilloso ¿No? Como es el tema Del hijo pródigo Y no solamente Pero Dios dejó allí Cuando se habla Del hijo insensato Pero Dios deja Al principio Que es lo importante Que aún Cuando tú has pasado Situaciones difíciles Porque conociste al Señor Pero estás en la calle Pero estás en droga Volviste Volviste Como el perro al vómito Tú puedes regresar A los pies del Señor Porque Dios te está esperando Con los brazos abiertos ¿Cierto mi hermano? Amén Amén Gloria Gracias al varón David y a Jonah Por ese mensaje tan maravilloso Dios lo bendiga Sí señor Bueno Quiero regalarle un tema Sí señor Un tema Regresa a casa Un tema como anillo al dedo En el nombre de Jesús Me dicen que te fuiste Para no regresar más Evitas que te hablen Del tema de volver Que no extrañas Que no extrañas el amor Que el Padre te mostró Que solo te importa Lo que el Padre te entregó Sé que vives cautivo En tu mundo vacío Y no encuentro Y no encuentras solución Para tu herido corazón Regresa a casa Regresa a casa Te están esperando Los cielos están abiertos Regresa a casa 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 Te están esperando Los cielos Los cielos están abiertos Los cielos están abiertos El Padre te está llamando Regresa a casa Oh, no te tardes Oh, no te tardes más Oh, no te tardes más Sus brazos están abiertos El Padre te sigue amando Regresa a casa Regresa a casa Ven tal como estás Su amor te cubrirá Regresa a casa Deja de decir Que ya todo no es igual 11.54 ya de la mañana Bueno, para despedirnos En el nombre de Jesús Quiero agradecer al Señor Toda aquella persona Que apoya nuestro programa Mi hermano Frey No es presidente De la Cámara Del municipio de Maneiro Hermana Lenny Mara Verde Díaz Catires Suárez Panificadora Licho Todos mis hermanos En el nombre de Jesús Autoservicio JAR Compañía Anónima Y toda esa gente Que estuvo activada Hoy en Una Luz de Esperanza Mi hermano Rangri Dice Mañana cumplo año Rocky Bueno, feliz cumpleaños Demasiado tarde No da tiempo Mi hermana Tibisay Me mandó un mensaje Grandísimo, gigantesco No lo puedo leer hoy también Es muy largo Mi hermana En el nombre poderoso de Jesús Bueno, Dios bendiga A toda esa gente Mi hermano Pellicer Para despedirnos Bueno, muchísimas gracias Por esta invitación Que tú nos has hecho Espero que esto no sea La primera vez Que estemos por acá Visitándote Que estemos verdaderamente Edificando Que estemos construyendo Que estemos sirviéndole A todos los radios Escucha También muchísimas gracias Por haber estado También allí Presente Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga Pero de manera Sobrenatural Bueno, sí, señor Bueno, las puertas Están abiertas Para todos Felicitaciones Amados Hermanos Señor Le da a conocer El fenacer El hermano Edgar Gamero Juan Griego Bendecido Para bendecir Bueno, mi hermano Dios te bendiga Como siempre Atendiendo Son tantos Sí, señor En el próximo programa Estaremos leyendo los mensajes Porque son muchos Están llegando los mensajes No hay tiempo Porque el tiempo Es de Dios Bueno, como siempre Es la compañía De mi amiga y hermosísima Gilder Carrillo Quienes habla de Jesús Rodríguez Todo bajo la dirección De nuestro Señor Jesucristo Y en especial Y mi hermano Luis Ramón Roque Que el Señor los bendiga Una luz de esperanza Recuerda La próxima semana De 10 a 12 del día El próximo sábado No te olvides Que Cristo Es para ti Y para todos En el nombre de Jesús Dios los bendiga Y hasta el próximo sábado Amén